Muy buenas gente, ya sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y el día de hoy soy para presentarles un trailer que acaba de salir no hace mucho, hace como 2, 3 días, 4 aproximadamente, de uno de los juegos que hemos estado esperando durante mucho tiempo después de la primera parte de The Last Us, el último de nosotros en español, The Last Us, el último de nosotros en inglés. Entonces, chicos, estoy un poquito nervioso, ya les puedo decir que he visto un poquito el trailer de algunas cositas, tengo este trailer que quiero mostrarles de cómo reacciono bajo él, quizás no es un super trailer pero está bastante emotivo, pero el segundo que voy a mostrarles después de este, es decir, en otro video, más o menos les voy a enseñar algo de la página de 3 juegos que ha subido sobre lo que han probado y lo que han jugado. Obviamente les voy a quitar el audio de ellos porque no quiero oír el audio de ellos, pero está de chupete. Así que chicos, vamos a ver los dos videos, espero les guste. El primero lo voy a poner ahorita y vamos a reaccionar a él como lo hemos hecho en otros videos, porque está de que lo debemos de ver de huevitos y la segunda parte en el otro video que voy a subir donde aparece, pero ya viendo el gameplay vamos a comentarlo también. Así que bueno chicos, vámonos, pero antes de entrar, la primera vez que vi el video chicos lo vi en inglés, así que no sé de qué pedo va el asunto, más o menos tengo una idea, pero encontré gracias a este youtuber que se llama DarkPlayGamingTV, aquellos que estén viendo este video, pues suscríbanse con él, denle gracias, porque precisamente gracias a él vamos a ver este video, ¿vale? Así que DarkPlayGamingTV, muchas gracias por ese video del Asus 2, si lo digo mal, pues ahí corríganme, o el último de nosotros en español lo vamos a ver sustitulado. Así que vamos a darle chicos, que esto es mole de olla, ¿vale? Me voy a donde está el video donde él lo tiene sustitulado, de hecho viene con el Call of Duty, pero ese lo vamos a dar para otra videoclipación. Así que vamos a darle a Play. De los creadores de un chart, chicos, a escala de 1 a 10. Un besito. Acuérdense que en el E3 vimos cuando decían un besito a la pareja de Ellie. Bueno, me callo, me callo, me callo. ¿Cuál Red Redemption? Que se joda. Ah, sí. ¿Algo de mundo abierto? Interesante. Uy, mierda. A la... ¿Clicker? ¿Clicker? Uy, mierda, un clicker. A ver, vale. A la verga, loco. Ahí van de regreso. ¿Elly? Ok. Se le perdió la novia con... Ok, hay una casa. Eso nunca suena bien. Puta, ahí no hay nadie. Puta, baja el sátano. Los sátanos nunca son buenos. Ah, se la cargaron. Que hijos de puta. A la puta. Ok, ok, dejen para... Regresa tantita, regresa tantita. Tommy. No, 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 aquí. Así se ven ustedes cuando están madriados después de no haber estudiado y pasar el examen. Así, todos verguiados. Vale, nos pongo a continuar. Tommy. Tommy, el hermano de... Del protagonista principal. De... Joel. Supongo que va a buscar venganza por todo. Ok. Se nos van a cargar todo. Ah, eso debe doler. Uh, papá. Mire, déjame el potito. Así le... Tan, tan, tan. Juega la puto. Juega la puto. A la verga. Uh, mierda. Corre. Ah, qué salvaje. Ah, qué maldito salvaje es. Joel. Ah, a huevo. Obviamente no. Tiene que morir Joel en la segunda parte, lo más seguro. Pero bueno. The Last Us. Parte 2. 2021. Vale. 2 del 21 del 20, chicos. Noten esa fecha es muy importante porque para esa fecha o quizás para principio de enero, de febrero, de marzo, es para mi cumpleaños cuando estaremos trayendo el famoso de las Us, de las Opus, el último de nosotros. Así que vamos a hablar un poquito del trailer, vamos de nuevo de regresito y vamos hablando un poquito del trailer. Vale. Bueno, chicos, ¿qué les ha parecido este nuevo trailer del juego más esperado del año de PlayStation? De los creadores de Uncharted, ¿vale? De Naughty Dog, la famosa Naughty Dog que hace juegos como que son obras maestras todo lo que saca esta compañía. Pues es de lo mejor. Se llevan su tiempo haciendo las cosas. Invierten mucha lana, igual Sony les invierte mucha lana para que sigan creciendo. Y, pues bueno, esta es la segunda parte de las Us, el último de nosotros. La última vez que vimos este videojuego, o la última vez que subí en mi canal, subí en el modo, no es lo puro de modo realista. Estaba muy cabrón. La última parte recuerdo que el juego anterior, pues, dejaba mucho que pensar para posibilidades de hacerlo más difícil todavía. Y era estresante. Tuve que pasar como tres veces para poder lograr pasar porque era un gran tramo de un lugar a otro. Me parece que el ambiente va a ser un poquito más maduro. Va a traer más combinaciones de peleas, más cosas. Voy a dejar un poquito más. No quiero meterme tanto porque lo voy a dejar para el otro trailer. ¿Qué me parece? Por lo menos vamos a hablar un poquito del apartado visual del video. Como trailer, como historia, me parece que va a estar muy bien. Está ambientada en los sentimientos de venganza de Ellie. Parece ser que hay un grupo ahí de tipos medios malos que se creen la riata. Que mataron a la pareja de Ellie. No se sabe porque en esta escena nada más te dejan pensando. Pero se da a entender que por lo que dice Tommy, ese grupo, pues, es muy conflictivo. Me parece muy bien. 10 de 10 al trailer. Espero lograr comprarlo. No es fanatismo. Yo soy un jugador de PlayStation. Como puede bien ver, también jugué en The Years of War. Y desgraciadamente no puedo jugar en Nintendo. Ningún juego de Nintendo porque Nintendo es muy delicada con su juego. Más que nada con su política de uso, ¿vale? Si tienes un canal, solamente puedes subir juegos que ellos te permitan subir. Y es muy complicado subir juegos de Nintendo, ¿vale? Así que, chicos, si les ha gustado esta video de acción. Bellísimo juego. Dejen su comentario, su sugerencia. Y nos vemos. Hasta la próxima. El pájaro se despide. ¡Jujú! 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 ¡Nos vemos! Hola, amiguito. Se es bienvenido al canal. Gracias por ver este video. Yo soy tu amigo Vir y te lo agradezco de todo corazón. Si quieres seguirme apoyando, suscríbete en este botoncito. Gracias por venir a vernos y gracias por pasar un rato con nosotros. Si te ha gustado el formato, deja un comentario y una sugerencia. ¡Nos vemos!